El dirigente de Primero Justicia reiteró el llamado y la participación de los venezolanos al paro nacional convocado por la oposición Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, PJ, aseguró este lunes que la situación en el estado Zulia y el resto del país es una desgracia. La situación es de desgracia, de lamento, la gente se siente indignada con lo que está pasando por los anuncios de Maduro que generan destrucción y pobreza, dijo el dirigente. Juanipa resaltó que la participación de los venezolanos en el paro nacional convocado por la oposición es importante. Asimismo, reiteró el llamado para la jornada, tenemos que participar para mostrar nuestra disposición de seguir luchando para rescatar a Venezuela, la salida es que Maduro se vaya, destacó. Portabola, portabola, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos. Nosotros te recomendamos trendif 5 types of girls you should never marry, trendif undotron, free online game, play this for 1 minute and see why everyone is addicted, tron, free online game, ou do like listens, 20 historical photos they dare not show, swing school like listens, undo back hero, back hero, product solves back pain on the end for all. Read how, back hero, undo golfers today, when rescuers fund this neglected creature, bet had no idea, golfers today and doi fasionabletes, exiestes, triped maxi dresses, fantasy, according to man, y fasionable undo 12.345.678.910. Adiós. Adiós.